En la TVJB En la TVJB Señoras y señores, bienvenidos a la sala exclusiva del cine 4D. Esta es la única sala con solo 17 asientos, sabemos. Si usted tiene suerte, tiene que hacer su reserva por lo menos con 3 años de anticipación. Pedimos por favor que las personas que ya han sido elegidas hagan su ingreso a nuestra sala. Muchas gracias y bienvenidos al cine 4D. Adelante por favor. Bien, señoras y señores. Este es el único cine 4D. Eso significa que ustedes van a sentir diferentes sensaciones durante la transmisión de la película. Van a sentir agua, viento, saliva, lágrimas en su cuerpo. No se preocupen. Por si acaso el baño está atorado. No vayan a... Señor, tenemos que decir las cosas porque después piden el libro de reclamación. El urinario está taponeado también con papel. Debajo de los asientos hay unos baldecitos para que ustedes puedan miccionar. Ah, ok, señor. Si alguna chica quiere hacer lo propio, nos avisan para traer una mantita para taparlas. Ah, ok, amigo. La señora del fondo que ha entrado con sus dos hijos menores, por favor, trate de mantenerlos sentados para que no hagan ningún problema en la sala. Porque tienen una pinta de pillines. También queremos pedirle al señor Vilches, que ya es caserito del cine, que por favor no aproveche la oscuridad de la película para hacer su cochinada. Gracias. Señoras y señores, todavía nos falta una pareja más para ya poderes tener el mínimo. No puede estar, no puede ser más. Tenemos que empezar. Señor, necesitamos por lo menos una pareja más para tener el mínimo para poder proyectar la película. Ah, bueno, está bien, está bien. Bien, al parecer ya llegó una pareja más, ahí está ingresando. Ah, bueno. ¿Cómo nos amamos? Señor, a ver si toma asiento, señora. ¿Quiere que pueda tomar asiento? ¿Cómo nos amamos? ¿Cómo nos amamos? Qué amor, qué amor. Hasta que estemos viejitos, como me prometiste. Cuidadito, que yo no me llamo Carla. Bueno, señoras y señores presentes en la sala del cine 4D. Quería hacerles un anuncio, no sé si me pueden escuchar, por favor. Sí, sí. Señor, estoy hablando, estoy hablando. Bueno, les cuento, los veo que nadie ha comprado cancha, creo que es por lo que está un poquito, ¿no? Sí, porque... La economía está un poquito... Bueno, yo les voy a invitar la cancha a toda la sala. ¿Qué les parece? ¡Bravo! ¿A razón de qué, señora? ¿A razón de qué? Pero con una condición. ¿Cuál? Es una condición chiquita, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Ya? Ah, pero si acaso mi cartera cuesta 17 mil dólares. ¡Ya, señora, ya, ya! Solo para que sepan. Es Gucci, es Gucci. Bueno, este... La condición para tener la cancha es que ustedes lo escuchen a mi esposo cantar. Nada más. Es lo único que pido. ¿Pero canta bien, señor, o no? Por favor, canta precioso. Soy tenor, soy tenor. Mejor lo escuchamos. Es una cosa chiquita. Sí, está bien, está bien. Y le repartimos la cancha. ¿Qué? Sí, sí, sí. Me gusta la idea, así. Sí, todo por una cancha, yo lo hago. Canta, canta. No tengo, señor. Cuando no sabes que un perro irá. Sí, está, ok. ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Vaya! ¡Hombre! Un ratito, un ratito. Ahí va, ya acaba, ya acaba. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! Ahora sí, por favor, repartan la cancha, por favor. ¿A qué delante, por favor? Adelante. De parte de nosotros. Que son los que toman más atención. Sí. A que nos toquen los sotarimas, le falta cancha. Oye, muchas gracias. No sé si se han dado cuenta que en la cancha está un poquito salada. Sí. Ya. Eso lo hemos hecho a propósito. ¿Por qué? Porque ustedes van a necesitar un poco de agüita. O gaseosita. Yo prefiero gaseosita con canchita, va. Esta chica yo la he visto en alguna parte, no sé. Ojalá que no me acuerde. Ojalá que no me acuerde porque ella destrozo el cine. Ya. Bueno, resulta que si ustedes quieren un poco de gaseosa, sería otra cancioncita de mi esposa. No, 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 no. No, no, no. Pero yo lo he escuchado. No, 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 no. Señora, yo lo aplaudimos. ¿Cuánto está? ¿Un cónmo puede estar ahí 50 soles? Sí, pero señora, señora, ya lo aplaudimos, ya está bien. Amor, ¿qué puedes esperar de gente, de gente ignorante, gente inculta, que nunca ha escuchado ópera en su vida? Se escuchan chicha, guay, no. tampoco nos den insultar que somos ignorantes descansen señor yo le voy a dar este concierto completamente gratis no 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 cantaba bien pero con disco como te amo hasta que estemos viejitos una pregunta ahorita hoy piensa y piensa esta chica de donde, de donde, de donde creo que está como otro corte pero esta no fue la que me dijo vieja payasa ella pero ella me dijo vieja payasa vieja ridícula bueno fue hace tiempo la verdad aparte ella no tiene las carteras que tú tienes es cierto la salvaste que se quede calva la salvaste que quieres amor carteras si mi vida yo te compro carteras pero nos conocemos hace como 5 años pero en un chicle no te pase si amor sabes que te amo mi vida yo también ya sabes que cartera recibe mira y el vilce está comprometido mira tú ahí está él sigue buscándome y ahí está loquito hace un rato me he hecho que barcazo barcazo mira esta chica que tiene 25 años para este viejo nace este viejo ya apesta claro ay dios mio que ridículo amor tu y yo juntos hasta el final hasta viejitos hasta cuando me cambien mis pañales yo te los voy a cambiar ay mira y el otro viejo pelado que está en la otra punta el morocho pues ahí está la otra hasta que claro ella se quiere hacer lo más operación y este viejo pelado obviamente se las va a pagar de donde ah si eso viene y ya está la temporada del turrón claro y ya comienza a amasar fortuna y la otra como ya sabe mira como lo abrazo eh pero él es casado ay pero que le importa la serpa por favor necesito oh la película la película por favor ya puede estar ya o so o no saben apreciar el arte este es argentino rato eh señoras y señores Ya estamos a punto de comenzar con la proyección de la película Dragon Ball. Queremos anunciarles que por medida de seguridad, nuestro cine ha estado cerrado durante toda la pandemia y eso ha ocasionado que las alfombras se llenen de pulgas. Por lo tanto, vamos a pasar a fumigar en estos momentos. ¡Que pasen los fumigadores! Ya, ahí nomás. Ahí nomás, por favor. El señor Vilches aplaude porque ha aprovechado el humo para meter su media luna, su media luna. Sí te vi, sí te vi de atrás. Bien, señoras y señores, por un convenio con los trabajadores de la calle, a continuación ingresan los ambulantes. Adelante, por favor. ¿No es obligatorio comprar? No es obligatorio. Señores ambulantes, ya se les terminó. El tiempo. Ya se les terminó. Jove, por favor, retírese ya. Se acabó el tiempo. No vendió ni una berenjena. Aprovecho. Es increíble. ¿Cómo no vendió la berenjena? ¡La película! ¡La película! ¡La película! Ya estamos a punto de proyectar la película Dragon Ball. La cantidad de ambulantes, amor. El motociclista que traía la cinta tenía un percance en el camino. ¿Cómo cinta? Mientras tanto, vamos a hacer una calibración de nuestros efectos especiales 4D. Y para eso lanzaremos hacia ustedes una lluvia de estrellas. Por favor, señoras y señores. ¿Quién dijo que dispare el señor? Por favor, entre y recoja con la lengua todo lo que ha caído en el piso. Señoras y señores. ¡Recojan! 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 ¡Que recojan! ¡Sientan la sensación 4D de la lluvia de estrellas! ¡Adelante! ¿Qué les pareció, amigos? Por si acaso, lo que han visto ustedes es solo 4D. No existe ni se puede tocar. Bien, amigos, muchas gracias. Ahora me avisan que todavía tenemos un percance con el proyector. ¡Dame! ¡Por favor! Cuando no te pase, pues, a mí. Pero no se preocupen que ya está con nosotros un número muy especial para que ustedes no se aburran en nuestra sala. Todo está calculado, amigos. Con ustedes quedan los rocosaurios. ¡No! Adelante, amigos. ¡Venga! ¡Venga! En un tiempo muy lejano, el mundo era de los dinosaurios. Todos los dinos roqueaban, rugía la música en las ventanas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Hoy estamos cantando un party. ¡Vamos, vamos, vamos! He venido a hacerte sonreír. ¡Vamos, vamos, vamos! Este día será muy especial. ¡Vamos, vamos, vamos! Hoy todos juntos vamos a cantar. Hoy, 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 hoy. ¡Vamos! Palmas para los rocosaurios. Gracias. Bravazo, bravazo. Muchas gracias, rocosaurios. ¡Oiga, maestra! ¡Oso! ¡La película, amigo! ¡La película, por favor! Señores, ya estamos a pocos minutos de proyectar la película. Pero mientras tanto los dejamos con un adelanto de la próxima película que se proyectará en nuestra sala. Señoras y señores, este es un super adelanto de la película Mini Héroes. ¡Adelante! ¡Gracias! Para selección, ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien, amigos, ¿qué les ha parecido? ¡Queremos la película! Señor Vinci, lo veo muy contento. ¿A qué se debe? Señor, ¿puedo hablar con usted un ratito? No, después conversamos. No es el momento, amigo. ¡Pero queremos la película, maestro! Señor Vinci, no sé si nos podría presentar a su amiga, que ha llamado la atención en la sala. Bueno, sí, para todos ustedes les voy a presentar a mi nueva novia. Estamos saliendo, por favor. Es sin vergüenza este chico. Quiero que la gente te vea y yo quiero disfrutar de esto. Mireia Paz es mi novia. Un aplauso para mi. ¡Ay, qué ridículo! ¡Qué ridículo este chico! ¡Qué amo, mi amor! ¡Ay, yo mami, viejito! ¡Qué amo, mi viejito! ¡Viejito! ¡Viejito! Espérate que se estén en las meloas nomás. ¡Ay, ay, ay! Tú sabes que a mí nunca me han pescado en el cine, amor, tranquila. ¡Claro! Está bien, primito, ah. Señoras y señores, les pido mil disculpas. Ya puede ser malo. Nos seguimos demorando con la película. Ya puede ser malo. Y para hacer un poco más de tiempo, se les ha entregado unas latitas de tela de araña para que ustedes se entretengan y puedan disfrutar con nosotros con la guerra de tela araña. ¡Bailate, amigos! ¡Aguanta mi cabeza! Sí, 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 sí. ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Espero que lo hayan disfrutado. ¡Fuera! Increíble. Todo esto sólo pueden disfrutar en el cine 4 de amigos. Por si acaso, no se preocupe, señorita Mireia, que esas telarañas se derriten solas. Tranquila, no se pega. No se pega. La película, pese más. Bien, señoras y señores. Antes de que comience la película, van a ingresar todos los personajes de esta y los van a saludar a ustedes en vivo y en directo. ¡No! Sí, pero por favor, no se puede tocar. Acuérdense que son 4D. Sí, está bien, está bien. Señoras y señores, comenzamos con los personajes de la película antes de la proyección y comenzamos con el gran y querido Pícoro. ¡Bravo! ¡Pícoro! ¡Pícoro! Ahí los está saludando, ahí los saluda a ustedes. ¡Bravo! No se entiende lo que dice, pero algo ha dicho. Y seguimos con Gohan. Ahí está Gohan, amigos. ¡Ahí está! ¡Más parece la chica que ganó las Olimpiadas. Y ahora viene Androide 17. ¡Así es, amigo! Ahí está, en vivo y en directo, Ana Gabriel, amigo. ¡Gracias, Ana Gabriel! Y ahora entra Androide 18. ¡Adelante, por favor! ¡Ahí está, amigos! ¡Increíble! ¡Uy! ¡Ya le tiró el intervinche! ¡Ya le tiró el teléfono! ¡Y este! Total y Mireia. ¡Se lo dije, Mireia! ¡Ya! ¡Fuiza divertida! Y ahora vamos con Broly. ¡Broly! ¡Ahí está Broly! Como pueden ver, su peluca se prende y él también se prende en la noche. ¡Ahí está prendido ya, sí! Quiero ir a... ¡Ábranle el baño, por favor! Que está atorado el hombre. Y ahora viene... ¡Drones, amigos! ¡Ahí está! ¡La espada en más gruesa del tel, amigo! Queremos saber cuál es la espada, si él o la de metal. Demasiado flaco para ese palo de Articucho. Y ahora vamos con el gran Sayaman, amigo. ¡Ahí está! ¡El hombre de hormiga también! ¡Listo! ¡Ahí está, amigos! ¡Increíble! ¡El gran Sayaman! ¡Y ahora viene... ¡Kid Boo, amigos! ¡Ahí está el señor! ¡Este señor a veces de algodón desde la puerta! ¡Ahí está! ¡Ay, los saluda a todos! ¡Muchas gracias, Kid Boo! ¡Y ahora viene Bulma! ¡Adelante, Bulma! ¡Ahí está, amigos! ¡Ella es Bulma! ¡Eh, eh, Pincho! ¡No se puede tocar, por favor! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Picó, picó, amigos! Y ahora sí, la estrella máxima de la película, amigos, prepárense para recibir niños y niñas ¡Ahí está el gran Goku! ¡Ahí está, Goku! ¡Ahí está, Goku! ¡Ahí está, Goku! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguien! ¡La película, la película, la película, la película! ¡Todo está chévere! ¡La película! Amigos, lamentablemente, les tengo una mala noticia ¡No! ¡No puedes, hermano! En el momento en que han estado jugando con la serpentina Estela de Araña ¡No! Le ha caído un poco a lente del proyector ¡Aaah! Y la película ha sido cancelada, amigos Y disculpas, será para la próxima ¡No me caes! 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 ¡El vinces está apuradito, vinces! ¡No te dije! ¡No te la nié acá, te dije! ¡Horrible, eh! ¡No me ha gustado para nada! Y si te vas, si te vas, ya no tienes que venir con ti Y si te vas, si te vas, si me cambias Con esta bruja, pedazo de fuera, no vuelvas nunca más Que me estaré ¡Fuera! ¡Fuera! Señoras y señores A mí no te me prendo, soy panzerrana Ahora van a conocer lo que es una verdadera panza de rana Cuando ingresen las chaquiras Ahí ustedes lo van a ver ¿Ya? La verdadera panza de rana ¿Ustedes alguna vez han visto una rana cuando la agarran de las patitas Y salta toda la panza? Tal cual, ahora lo van a ver No me cambien de canal para que conozcan la panza de rana La verdadera La verdadera Bueno Seguimos hasta el día Ya van como dos, tres semanas Que todo el mundo habla ¿De quién? De Shakira ¿Por qué? Porque el piqué Ya pues Sacó los pies del plato ¿Ya? La clásica Se encontró una más jovencita Y Shakira Con todo el sacrificio que ha hecho Por gusto Porque todos los hombres son iguales Todos Todos son la misma porquería Menos el señor Jorge Benavides Es el único El único, el único ¡Ay, el loco! ¡Loco, loco, loco, loco! Bueno El tema es que el piqué sacó los pies del plato Ya se separó Ya salió una foto del piqué con la nueva Con una chibola ¿Ya? Que no tiene nada que ver con la Shakira Pues Esa mujer Shakira tan bonita Tan hermosa Tan guapa Que tal figura A pesar de la edad que tiene Porque ella es una mujer mayor Y la otra chibola Toda guachenta Toda llena de Llena de celulitis Pero así son los hombres Así son los hombres De desgraciados Gracias A la infidelidad del señor Piqué Hoy le dedicamos un homenaje a esta gran mujer Señoras y señores ¡El casting de Shakira! Señoras y señores No va a haber necesidad de decir Cuál es la panza de rana Porque apenas entre la pantalla Ustedes se van a dar cuenta ¡Que pase la Shakira! ¡Vamos! Ya la pueden ver a Shakira En sus diferentes facetas ¿No? Porque la carrera de Shakira Es una carrera bien larga Y es una carrera obviamente exitosa Pero eso le valió madre al piqué Y se levantó una guachenta de por ahí ¿Ya? ¿Tú por qué defiendes? Que tú la conoces ¿Qué cosa? Junto por la foto ¡Qué embrazado! ¡Quién va a la cueva! ¡Ahí va a la cueva! ¡Ahí va a la cueva! Primero vamos a presentar A la Shakira rápidamente Acá tenemos a la Shakira curita Ya todos saben por qué es curita ¿No? Allá cuando hace su show Acá sale tapadita No, no, no me quité mucha ropa Pero cuando hace su show Discotequeros ¡Ala! Su curita que le tapa ahí ¡Botón, botón! Y listo Y sus dos botones acá Y se acaba ¿Ya? ¿Cómo botón? La Shakira curita Esta es la Shakira embarazada La Shakira embarazada Esta es cuando estuve embarazada De uno de los chibolos de Piqué No, acá ya están los dos chibolos ¿No? Los dos chibolos Los dos chibolos Ahí está la vejez de Shakira La vejez Esta es la Shakira jubilada Ya, ya anciana ya Ya en su peor O sea, esta es la Shakira abandonada En su peor momento Aquí ya se abandonó Su carrera ya Ya tiene su casa de campo Ahí pide a su caballo Y traga pero rico ¿Ya? Chicharrón Esta es la Shakira ¡Facilita! ¡Pansa de rana! Ya, suelta nomás Suelta, suelta No, esto es normal Señora Perdón, la Shakira facilita ¿No? ¿Cómo que facilita, señora? ¿Qué es eso? Facilita ¿Facilita? Se entrega en uno Nomás no necesita nada ¿Ya? ¡Nada! Aquí Esta que cosa era la Shakira Shakira Esta es la Shakira La Shakira suspendida Esta Shakira no la dejan trabajar en ningún país Está bloqueada Porque ella no se ha asociado a ningún Hace mucha bronca Hace mucha bronca Está mal a la venta Ahí está mal a la venta Dejen un ratito, por favor Ya Esa es la Shakira negociante No, señora Me trajo un cariño Muy importante De mi sobrino Mati Fafá Ahí está Usted no sabe lo que son estos turrones Estos turrones son Deliciosos Son mejores que el turrón Que todos conocemos Este, pero Ya dijito La camioneta está abierta Sí, está linda Gracias Ahí me lo guarda Y aquí tenemos A la Shakira borracha Esta Shakira Se chupa Donde llega Se chupa todo 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 Tú le invitas a su casa A tu casa Y de frente se va al bar ¿Ya? Busca la botella Si ella concha Se lo reviene Esta es la Shakira Borrachista Bueno ¿Qué les pareció la Shakira? Están en algo Hoy día Desde ya anuncio Tenemos Un gran premio Es un premio Sorpresa Más adelante Lo vamos a decir A la hora del musical Hay un premio Sorpresa ¿Ya? Que se lo quiere llevar La sonidista Me han dicho Pero no Esto Es para los concursantes ¿Ya? Ya, acá está Mira Entonces Primero que nada Ustedes saben Que ha habido Muchos imitadores Imitadores de Shakira Porque ella tiene Una forma particular De cantar ¿No? Como con unos gallitos Una forma extraña Es difícil, señora Porque para imitar a Shakira Hay que saber Pero hay que ser una imitadora ¿Sí o no? Y por eso ¡Vos delimitados! Señora, llámelo, por favor ¡Llámelo, llámelo, llámelo! ¡Llámelo, llámelo! ¡Llámelo, llámelo, llámelo! Y por eso La producción Nos ha traído A una verdadera Imitadora De Shakira Vamos A hacer pasar A Merced Lavaut La Shakira Peruana ¿Cómo estás, chiquita? Bienvenida, ¿ya? Mucho gusto Gracias por la invitación Bueno, les cuento Cuando yo estaba ingresando ¿Qué están mirando? He visto uno en cruce Mira Bueno, les voy a contar Les voy a contar Cuando yo ingresé al estudio Obviamente voy buscando A las personas del elenco Después voy a contar lo de acá Entro Y busco al Vilche Siempre lo llamo Vilche, Vilche No me contestaba Miro, busco, busco Y estaba En un rincón En una sillita Bien acomodado Conversando De una manera Pero él era un chivolo Desplayado Y era con la señorita ¿Ya? Hasta ahí Todo está bien Todo está bien, claro Todo está bien No hay ningún problema Se conversa con los invitados Pero según el señor ¿Ya? Que la señorita es de su barrio Que la familia Que se conocen Ese ha sido su barajo ¿Puedo defenderme? Y ahorita le voy a preguntar A la señorita Ahorita te vas a defender ¿Es cierto que existe Algún tipo de vínculo De barrio Con tu familia Con el señor? Bueno No, sí, sí En verdad, sí En verdad, sí Somos casi familia Somos casi familia Somos casi familia Melba, imagínate Lo que pasa es que yo Su mamá es Pata de nosotros Del barrio Y yo le estaba invitando Para ese ocho Que es el espectáculo Soy leyenda Allá A las ocho de la noche De un show este sábado Y la estás invitando A la señorita Este jueves A las ocho de la noche Pero si sabe Melba Que la has invitado Claro que sí A ella, a su mamá Y a toda la familia Ya, ya No, no, no No, no, no Respeta el barrio Oye, la Shakira Tú nos puedes hacer El favor de enseñarles Aquí a los señores Cómo se imita De verdad Shakira La técnica, dices No, quiero que la imites Totalmente Que la imites Ah, ya, a ver No, pero yo te voy a dar El pase todavía Ahorita no Ay, ay, ya, perdón Muy bien Entonces Señoras y señores La Shakira peruana Venga La Shakira peruana 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 Gracias. Gracias. Ahora, una preguntita, una pregunta. Tú sabes que las mujeres son envidiosas, ¿ya? Y la que menos ha dicho, ella no está cantando, ¿ya? Es el disco, lo que es la pista, ¿ya? Ya nosotros vemos por la cara, pues. ¿Qué es lo que está pensando? Ella no está cantando. No, es la pista, la pista viene con la voz. ¿Podrías hacer un pedacito, por favor? Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida. Quiero vivir contigo. ¡Fuelta! Vamos a inventar una nueva secuencia que se llama A lo que salga, ¿ya? Vamos a soltar la pista de Shakira y cada uno va a hacerle al público lo que le salga, ¿ya? Cortito nomás. Por favor, la primera, señorita. Ya. ¿Cantar? No, vas a recitar. Hay que cantar, pues. Vamos. Muy bien. Ahí nomás. Ahí nomás. Vamos con el segundo. La segunda Shakira. Es un pesar, es un desurro. Es un desurro. Es un desurro. Es un desurro. Ay. Ay. A su madre, ya, ya, ya. Ay. Ya, 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 ya. Parece una vaca que está muriendo. Ya, entra. Mira, mira. Ah, madre, ya está en salón. ¡Dispardo, señor! Ya, vamos. ¡Dispardo, señor! A lo que salga, venga. ¡Solta que no te dejó nacido! ¡Y que también la razón! ¡Venga! Ahí está, muy bien. ¡A lo que salga! ¡Ay, mi vida! ¡Yo me amé! ¡Ay, lo que me... Todavía no tenés que entrar. Ahí, ahí. Te atraes para acá hoy. Acá me parece que va a hacer algo. ¡A lo que salga! A ver. ¡El Tri de México! ¡El Tri de México! Dime lo que tú quieres. Dime lo que tú quieres. ¡Saluti frutti! ¡Que no tomo no doy frutti! ¡Anda, anda para allá! ¿Qué le pareció a lo que salga? Pasa, pasa, mira. Estuvo bien, estuvo bien. Si alguna persona quiere tener a Shakira... A veces hacen reuniones, ¿no? Y queremos tener un entretenimiento. ¿Por qué no tener a Shakira en tu reunión? ¿No? Y a la mejor imitadora, sobre todo. ¿Dónde la ubicamos a Merced? Ya, ahí firmamos contrato, ¿eh? Ya. Ya, queda, queda. Me pueden encontrar en Instagram como... Y me pueden contactar también por WhatsApp o por llamada al... ¡Fue la Shakira peruana! ¡Merced Lavaud! Gracias, muchas gracias, bonita, ¿ya? Gracias, gracias. Ya, le dan su sándwich a la chibola, ¿eh? Bueno, ahora vamos con el juego de la silla. Vamos con el juego de las sillas. Se va a soltar una música, tienen que rodear las sillas. Según el ritmo de la música, van lento o rápido. Cuando se corta la música, se sientan. El que no se sienta, eliminado. Vamos con la música. Suelta. ¡Inventame la boca! ¡Rece! ¡Avance! ¡Avance! cuando uno no está con sus cinco sentidos es muy difícil para comenzar el acabe 12 sillas pero él ve 12 sillas entonces confiado cree que sobran y no se sienten ahora quiero que tomen atención cuando los participantes van dando la vuelta a las sillas para que ustedes comprueben cómo el ser humano se va deformando con el paso de los años porque uno cuando es joven puede flaquito delgadito pero ya con los años salen las panzas hay una deformidad total acá hay una cantidad de guiones guiones de todas las formas ya música y yo sí yo sí le dedico a las embarazadas señoras ya para la embarazadita ya yo me voy eliminar a conversar con la invitadora música y y y y y ¡Tú ser las mejores! ¡Tú ser las mejores! La regla de tránsito que dice, preferencia es recto. ¿Quién va de costado? Ya, pero tú que te sientes, ¿dónde está tu rayo ahorita? ¿Afuera o adentro? La que viene de costado. Ya, una más, una más. ¡Una más! ¡Música! ¡Gracias! la señora solapadamente le digo deforme venga a la música con tu papel continúa te quedo bien, no sé yo, Black Katie Jaló la silla, señora Jaló la silla Jaló la silla Jaló la silla, yo la he dejado por su bebé, señora Jaló la silla, señora ¡Gana la Shakira jubilada! ¡Gana! Ya estamos ya estamos listos para los musicales el ganador de esta secuencia hay premio porcentaje hay premio ya lo están viendo el premio ahí lo han puesto paradito para que lo veamos a los actores de la guitarra y para los que acompañan sale a cada vez que a media el premio para el día de hoy es una guitarra eléctrica comparante ¡Qué lindo! y su amplificador para mi grupo hay música negra sentimiento negro un regalazo que cosa se le cae nada de a media señora gracias a Aguaman Music ubícalos en Nicolás de Piero la 106 y 140 y Jirón Moquegua 867 en Lima los encuentras en sus redes como Guaman Music Perú muchas gracias guaman 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 Wick mi bailarín con mi bailarín 2016 mi bailarín con mi bailarín élwei subió ¿Ya? No, el público quiere cargada. Muy bien, entonces, Shakira Curita y su bailarín, venga. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver, en la introducción, cuando la señorita está con los brazos arriba, me ha parecido ver unos pelanchos. ¡No! Sí, sí. ¡No! Me ha parecido... ¡Estoy desfilada! Es italiana, señora, es italiana. No, no, no. Ah, ya, muy bien, ya, a su sitio. Ahora, la Shakira embarazada. Señora, yo también traje... Ah, ahí está. Dina. Mi piqué. Ah, ¿tu piqué la traigo? Sí, mi piqué la embarazada. Ya, que lo han asignado también. Está bonito, ¿eh? Muy bien, hijito, te felicito. ¡Es un milagro! Ya. Vamos con la Shakira jubilada. ¿Nora, ñora? ¿Qué cosa? ¿Nora? Con cariño, peñora. ¿Qué cosa? Este, he traído mi gallina, señor. ¡Cás maldó! Pero, ¿por qué siempre hay tres animalitos? Pero ya no, ya no hay pollo, ya no hay pollo ni pollo. ¿Ah, no es el pollo? Ustedes saben que la gallina es más dócil, señor. ¿A la gallina, entonces? Claro, pues, más tranquilita. ¿Qué dicen? Que venga la gallina. ¡Sí, venga la gallina! ¡Para el caldo, para el caldo! No es la curuleca, ¿no? No, 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 no. Entonces, vamos con Shakira jubilada y su gallina culeca. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Una porquería! ¡Ay, la gallina! Señora, todavía faltaba... La viejita sí está bien, viejita, ¿ya? Muy bien, tú sí estás bien, ¿ya? Tú hazte el queso. Faltaba la mejor parte, señora. Ya. Vamos con la Shakira Panza de Rana. No, 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 no. ¿Qué pasa, la panza de rana? No, señora, no. ¿Qué hay? Señora, me ha cambiado el nombre, señora. ¿Ustedes alguna vez han visto una panza que salga del pecho desde acá arriba? ¡Ah! Yo también soy panzona, pero... Es una mamaruela. Pero este de acá... Pero usted no es panzona, señora. Ah, no. No, es abusiva. ¡Oh! ¡Eliminado! No, no me puede eliminar. No me puede eliminar porque no vale picarse. Señora, yo he traído al... ¡No, lo que baila es el rocoto! ¡Mierda, parece un rocoto! ¡Es una bombera! Un pimiento. Señora, usted les hace caso a ellos. Tranquila, pimentón, ya. He traído, señora, al verdadero Piqué. Piqué es blancón, colorado, rubio, de ojos verdes. Yo he traído al verdadero Piqué. ¡Ya perdiste! El verdadero Piqué. Ya no es antipático para nada este Piqué. Ustedes quieren bailar su Piqué. Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. Pero mi Piqué, pues... No, pero es mi Piqué, señora. Por favor. Miren, primero, antes que baile, tráiganlo y... Pero el Piqué lo veo medio tristón. No, no, no. Está en hombre, está en hombre. Ponchelo y se va a dar cuenta que es Piqué. A ver, a ver. Que lo ponchen. Ahí está. Miren, miren. Señora, nada que decir. No, no, no. No hables, no hables. No hables nada. Mira, mira ahí, ahí, ahí. Esta es la blanquiñosa malqueriada. El Piqué, miren, miren. Piqué, señor. ¿Es el verdadero? ¡Ya ganamos! No, no, no es por el parecido. Es por el baile. Es por el baile. ¡Changira, pancerrana y su Piqué! No, señor. No es pancerrana. Ya. ¿Qué cosa es? El Changira... ¡Facilita, facilita! ¡Es un marciano de tres soles! ¡Granazo! ¡Suscríbete! Es que yo estoy haciendo pasos de hombrecito, señora. No soy una dama, ahora soy un hombrecito. ¿Qué tiene que ver eso, el paso de hombrecito? Voy a decir la realidad, señora. Voy a decir la realidad. Las cosas como son. Al comienzo ella se equivocó porque pensó que no había giro y si había giro. Sí, di la verdad, ya está. Hágalo. Es que no soy bailarina, pues, señora. Hago lo mejor que puedo, de verdad. Nada más, pero... No, estamos con el tiempo. Ya me refresqué, ya me refresqué. Nada, nada, estamos con el tiempo, ¿no? Ya, murió la flor. Adiós, chiquita, ¿eh? Ya. Toda la vida la misma, vaya. Ya. Gracias, señora. Ahora sí vamos con... Maribel Velarde, Maribel Velarde. La Shakira... Maribel Velarde, Velarde. ¿Cómo eres la Shakira? ¿La Shakira? Suspendida. Vamos con la Shakira suspendida. Eh, pero... Eh, señora Gloria, yo también he traído... He venido con piqué. Ya. Es un piquéito. ¿Mi piqué? Ya. ¿Es un piqué o piquéito? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo soy de Colombia y a mi piqué le piqué... Dale, me traigo un palito de dientes para... Para picarlo. Claro. No, la verdad, ¿sabes qué? Yo soy de Colombia y mi piqué lo traje... Le picaron la patita, le picaron la patita. A ver, a ver qué pasa de piqué. ¡Sí, es un grano de café! ¿Sí está? Ah, esa la que llega. Esa tiene. ¡Ay, ay, ay! Ahora ya no es piqué, ahora es piquecito. ¡Piquecito! ¡Bien! Ejercicio, ejercicio. Tiene, tiene, ejercicio, ejercicio. A ver, a ver, ejercicio. Uno. Eso. Dos. Ay, ay, ay. Tres. Volantín, volantín, volantín. ¡Ah, está bien, viene, ve! ¡Qué ágil, no, vengan a seguir! ¿Cómo será cuando esté en pleno...? ¡Ah, pues no! ¡Ay, ay, ay! ¡En pleno baile! No le podemos cantar esa cosa, señora Gloria. No le podemos cantar esa cosa. ¡Es una velita del tonto para el niño! La Shakira suspendida y su velita misionera. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Bravo! ¿Qué pasó? ¡El vive, el señor! Disculpe, si no, que mi piquecito se trajo el pañal plenitud del tío Vinces. Oye, este es un nightclub. No, no, señor. Por favor. Señora, se salió el bebito de la panza. Por una garra de sangría, señor. Vamos con la Shakira turronera, venga. ¡Madrina, madrina! ¿Qué cosa? He venido con un bailarín espectacular. Es mi madrina, por favor. Es espectacular. Es coreógrafo de Cuba. Ah, completo. Actúa, baila, canta, no sabe lo que es. Ya, entonces, Shakira turronera y su pique. Ahí está. ¡A ver, qué bueno! ¡Ay! ¡Grabiosa! ¡Que tengo pila de cociendo colas! ¡Lego palomo metido en lío! ¡Y yo te quiero otra caballer! ¡Rap, pat, pat! ¡Y yo te quiero 500 por mío! ¡Me tiré son vivir contigo! ¡Porque esa vuelta no es famí! ¡Que yo te quiero amarrado a ti! ¡Oye, mami, vuélvete loca! ¡Aruñame la espalda y muérdame la boca! ¡Oye, papi, vuélvete loca! ¡Aruñame la espalda y muérdame la boca! ¡Rabiosa! 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 ¡Yo soy rabiosa! ¡Rabiosa! ¡Muy bien! ¡Ay, gracias! ¡Más adelante! ¡Está bien, Gustavo! ¡Ay, qué ganas! Creo que todos conocemos a Shakira, ¿no? Lo elegante que es, lo impecable que es Shakira. ¿Ustedes alguna vez la han visto a Shakira con medias y crocs? ¿Ustedes alguna vez la han visto con medias y crocs? Lo que pasa es que... ¿Ustedes se imaginan cómo estarán quemando esas patas? Lo que pasa es que está en el boleto. ¡No! Es que no es Shakira, señora, es Jenny Alves. Permítame bailar, señora, por favor, que estoy con mi bailarín. ¿Por qué vas a bailar tú? Con mi bailarín que está ahí parado. ¿Ya? ¿De dónde lo ha sacado? Es un gran bailarín. De un casino le traigo. ¡Ah, de un casino! ¡Ah, de un casino! ¡Ah, de un casino! O sea, que ahí los dos juntos... ¿Ah? Ahí los dos juntos puede ser llorada. ¿Le tragan a la chupeta? Más o menos. Jugamos, jugamos. Claro, porque cuando va a un casino, tengo entendido que pasan unas bandejas con traguitos. Con unos traguitos. Sí, sí, sí. Nosotros somos astemios. Nos dedicamos a jugar. Nos echamos a mil, dos mil dólares para pasar el rango. Ya. Entonces, Shakira Borrachita y su amigo. ¡Venga! A ver, quiero ver quién conmigo. Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto, que te fuera sin decir a dónde. Ay, amor, fue una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No sólo de pan vive el hombre y no de excusas vivo yo. Todos los errores se aprenden y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo. Es otro perro con ese hueso y nos vestimos a Dios. Esto es otra vez, esto es otra vez. Esto es otra vez, esto es otra vez. Ya. Ahí nomás, ya. Qué manera de huev... ¡No, señor! ¡Señora, ya ganamos! ¡Se cae, se cae, se cae! ¡La turronera! ¡El ganador! ¡O ganadora! ¡Para hacer mi sueño por la guitarra, señora Gloria! ¡Por favor! Me viste bien el ritmo. ¡Para irme a la chabuca con mi guitarra, señora! Una guitarra eléctrica, comparante y amplificadora. O sea que es un regalazo, ¿eh? ¡A la gente que le gusta la música! Sobre todo a la gente que le gusta la música. ¡Exacto, por favor! ¡Ya a ninguno de ustedes le gusta la música! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Habla, señora! ¡El ganador! ¡Dígalo, señora! ¿Dónde han visto ustedes un concurso que estén rogando? ¡Ah, no! ¡No se ve, pues! ¡El ganador! ¡Dígalo, señora! ¡O ganadora de la guitarra eléctrica con su amplificador! ¡Dígalo, señora! ¡Oye, qué bonito es el regalo! ¡Habir, por tal guitarra! ¡Dígalo para el grupo! ¡Se lo lleva... ¡Dígalo, señora! ¡Oficial para adelante, señora! ¡Dígalo! ¡La Shakira Peruana! ¡Dégalo! En verano y en invierno la chelita es lo mejor hermano. ¡Danielito! Qué rico chaza. ¿Has dejado tu turrón de la tía Bombele en el carro? Ya salió. Ya salió. Está calientito. Ya, muy bien. ¿Dónde lo pedimos? ¿Dónde lo conseguimos? Papalito está en la red social de Martín Parzán. Ahí están todos los turrones. Ah, te votas. Está bien que estoy para que digas el número. En las redes sociales. No, pero el número tiene mi amigo. 981-489043. 981-489043. Entrega personal de la tía Bombele. Los turrones son espectaculares. El mejor turrón, el mejor turrón. Claro, claro. Salud por eso. Salud por eso. Nos dejó los turrones. Pero mañana, mañana el clásico, compadre. Ah, ¿verdad? El clásico, compadre. Le he metido mi platita ahí. Definitivamente. Ahí ya se va a ganar porque viene favorito. Tú estás loco, compadre. Va a ganar la U. No, estás loco. Porque mira, le ha volteado el partido a Ayacucho y mañana le volteé el partido a Alianza. No. O sea, ¿tú crees que le voltea? Le va a voltear. Así como se voltea a tu hermana. ¡No! Pero es una broma fe, Danisito. No, no, no. Es una broma. Es una broma de amigo. Tranquilo. Tranquilo. Sí. ¿Cómo va a decir que su hermana se voltea? No, hermano. Es una broma. Es un chisme tan bravo. Claro. Salud por eso. Salud por eso. Por la amistad, pues, Danisito. Ah, ya. Por la amistad. Por la volteada. Oye, chisme, compadre. Lo que está pasando, ah. Oye, ¿y la carga te la zona? Sí. Pobrecita, compadre. Sí. Tú sabes que no iba a durar, hermano. ¿Sí o no? Claro. ¿Sabes qué pasa? Que la Tarazón ya se cansó de comer bastante huevo. Demasiado huevo. Ese pato es rey de los huevos. Claro. Así como a tu hermana, que le encanta. ¡No! ¡No! Pero es una broma, hermano. Estamos entre amigos. Estamos entre patos. Estamos entre patos. Estamos entre patos. Es una broma de música, maestro. Vamos malos. Saludos. Saludos. Ven aquí, compañero. Sí y su evaluate. No escu� que está. No hay un lijeto... ha de jabón, aviso. Mábroma. ¡Agur cómada! ¡No hay plata compadre! Presents' a tra GiveMung, no hay plata compadre... ...estamos con físios. ¡Eta un bondee! No vengas a pintar ahí a mi compadre, ya te eres conocido. Pero, hermano, ¿qué te está pasando últimamente conmigo? ¿Pero qué cosa quieres? ¿Tú tienes un problema conmigo? ¿Estás viendo que estamos reunidos? ¿Estamos contentos? ¿Estás contentos, hermano? Yo nunca los molesto, hermano. Lo que pasa es que vengo a saludarte, a conversar contigo y a decirte que... ¿Estás viendo cómo está el hogar de lleno? ¿Cómo está? Pero reivindicito, pues, compadre. Pero saluda a la gente que te está saludando ahí. ¡Alianza! ¿Cómo está? 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 Son mis clientes, hermano. Pero mira, lo que te quiero convencer ahorita con mi hermano es una cosa muy importante. Ya, rápido, porque estoy conversando con mis amigos. Sí, no sé, pero como tú sabes, como el local está muy lleno, está reventado todo esto. Ya, ¿qué pasa? Lo que pasa es que ha venido mi sobrino de Italia. Ya. Entonces, mi sobrino quiere venir. Ah, ya, me lo saludo a tu sobrito. ¡Salud! 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 ¡Ese, hermano! ¡Ya reconozco! ¡Claro! 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 Lastimosamente no hay un sitio donde se pueda sentar. Mira, mira cómo está todo. Todo está reventado. Está yendo, está yendo como todos los locales. Todo revienta, hermano. Quiero poner una sillita acá para que mi sobrino se sienta con ustedes. ¿A dónde está? Ahora ya será. No, acá nada más. Acá es mi mesa, ¿tú me lo vindo? Sí, sí. ¿Estás loco? Acá es mi mesa. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Estás loco? Ustedes me conocen, aquí me pongo bravo. ¿Qué te pasa? Yo soy el dueño local. Mi sobrino viene porque viene, porque yo soy el dueño. Mira, tu sobrino viene y yo lo voy a votar, compadre. Yo soy mi malcriado. Yo lo voy a votar, ya tenedme lo que quieras. Usted está loco. Es tu problema, hermano. Tranquilo, Daniel, tranquilo. Tiene acá el terreno que está tranquilo, tomando su chela. Cuidado para grabar el sobrino. Gracias, gracias. Sobrino, tranquilo, hermano. Este es un hombre que se pone más tirado de eso. Saluda, Daniel. No requiere ese mano más. Acá paga tu sobrino. Ahí nomás. Oye, Daniel. Qué rica. ¡C***, hermano! No soy más tirado de eso, hermano. Lo que voy a hacer en este momento es presentarte a mi sobrino. Qué espeso. Esta semana de compadre. Qué cargó soy. Mira, tú y tu sobrino me llegan a la... ¡El Chino Risa! ¡El Chino Risa! Gracias por visitarnos. Pará, para, 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 para todos. No vamos, sobrino. No vamos, sobrino. Queremos compartir. Juntos estamos hablando. Claro, claro. No pasa mi río. Saludos con todos. Estamos muy bachados. Quítale, su bol. Disculpa, disculpa. Rico, rico, rico. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Eteo Misuratas. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación por esta oportunidad. No, 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 más bien al contrario. Nosotros, desde la última vez que te vimos, bueno, nos gustó compartir contigo, nos gustó tu humor, tu forma de ser. Luego te seguimos invitando. Ya pues ya no, no, no. No, para en Euro. ¿De dónde viene ahorita? ¿De Alemania? Él mismo es. Lo que pasa es que nosotros, los artistas populares, cómicos, tenemos un trabajo casi de madrugada, lo sabe. Yo no sé nada, yo no sé nada. Dos y tú lo sabe. Llegamos dos, tres de la mañana a casa, ya para levantarnos siete, ya es un poquito medio complicado, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, este, por eso. Bueno, pues ya estás acá. Claro. Gracias, gracias. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, sobrino. Saludos. Saludos, tal vez tiene el chino de risa. No, 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 no. Es un loco, es un loco. Llama, si no contesta, nada. Claro. Mi sobrino está ganando plata de botancha. Está bien, chilito, si te falta un hostilito, me llevas. Ahí lo tomamos, ahí lo tomamos, ahí lo tomamos. Tienes un zoológico. Todos lo conocen, lo conocemos. Bueno, todo el Perú lo conoce como el chino de risa. El chino de risa es por todo el Perú. Todo el Perú. Y también afuera, también el extranjero. Claro, ya internacional. Donde están las colonias peruanas, ¿quién no conoce al chino de risa? Claro, internacional. Recontra, recontra. Pero nadie sabe que su verdadero nombre es Alci Clide Nibin Pacheco. ¿Es así o no? Así es, sí, sí, así es. Y ese nombre es un poquito complicado. Sí, sí, bien, bien. Lo que pasa es que mi viejo estaba, creo que estaba borracho. Sí, porque todos mis hermanos tienen nombres raros. ¿Así? Gary, Henry, Bonnie, Peggy, Nicolet, este... Ay, tantos son. Whitney, Kimberly, yo, Alci. ¿Son quiénes hermanos? No, cinco hombres, ¿no? Somos doce. ¿Doce? Yo me tengo doce. Lo que pasa es que... ¿Es hijo del tío Vilches? Mi viejo tiene dos. No, tiene diez. Pero dos tiene en otro canal. Pero con la misma. Claro, con la misma. Chino, una preguntita. Esto de chino, él es medio chinito, ¿se dan cuenta? Está jaladito, jaladito, jaladito. Ahí está. ¿En la familia hay así chinos? ¿Viene alguna familia china? Mi viejo sí es medio chinado. Ya. Pero de familia china, no sé, la verdad. De repente, por parte de tu viejito... De repente, ¿no? ¿Hay algún chinito? El abuelo. El abuelo, sí, también era chinado. De repente, más atrás, atrás, de repente, mi tatarabuelo o el tatarabuelo de mi abuelo. El vizcabuelo llegó... O sea, conclusión, el chino está atrás. Ya. Esa es la conclusión. Chinito, hemos estado averiguando, investigando, y hemos encontrado, he hallado muchas cosas que me han sorprendido. Así. Para comenzar, que tú te inicias en el circo, ¿no es cierto? Sí, sí, en el circo, sí. ¿Es así o no? Y te inicias como Fakir. Como Fakir. En el circo de tu abuelo, el gran Pachequín. Ah, qué bacana. Claro, mi abuelo tenía circo. Yo me inicio en el circo de un tío. Ya. De mi abuelo no, porque ya mi abuelo ya se salió del circo. Ya. Pero me inicio en el circo de un tío que se llama Sonrisol, que era un hombre payaso. Y hay un circo de barrio. Ya. Ya, y este, yo cuidaba ahí el alambre para que no se metan, ¿no? Para que no se samben. Con mi palito y todo. Cuánta bronca se ha tenido ahí con tantos tiranos. O sea, era algo así como seguridad. Como seguridad. Ya, con tu palo, ya. Y mi tío un día me dijo, ¿sabes qué? Para que no te pelees, vas a debutar en el circo. Uy, yo quito. Ya. Ya, tío, gracias. ¿Qué voy a hacer? Voy a ser este alambrista, rapecista. Claro. No, va a ser Fakir, mijo. ¡Cosias! ¡Qué madre! Fakir, o sea, algo... Pero para que la gente entienda, ¿qué es lo que hace el Fakir? Eh, traga fuego. ¿Ya? Traga fuego, se echa en los vidrios. Ya. ¿Sí? ¿Usted cree que era un trabajo, un castigo? ¿Qué cosa era todo? Era una tortura, ¿eh? ¿Cómo es una tortura? O sea, tu tío te quería un montón de toques. Sí, sí. Tanto sirvo, pues, tanto payaso. Y te llamaba Randú. Ese era tu nombre. Randú. Randú. ¡Señorales y señores! ¡Señor, lo mire! ¡Con usted, Randú! ¡Vamos! ¡El circo presenta Randú! ¿Qué edad tenía más o menos en esa época? Uno, 17 años. ¡Ah, Dios! Ya, 17. Virgen. Y en esa misma época del circo, cuando acá el señor, el chino risa, hacía de Randú, habían unos payasos en el mismo circo, que tú siempre andabas observando, porque te gustaba la payasada, digamos. Sí, sí. Hasta que un día, uno de los payasos faltó. ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué pasó? ¡Azade con cerrucho! ¿Faltó un payaso, pues? Sí, faltó Chinín. Entonces, fue mi oportunidad de encontrar. Y abajo. De payaso. Faltó Chinín y entró otro Chinín. Claro, otro Chinín. Un Chinín. Cambio de chino. Claro, mi Chinín. Y mi nombre fue Cantinflín. Cantinflín. ¡Cantinflín! 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 Bueno, cuando estaba de Cantinflín, en el circo, comenzaron a frecuentar el circo los cómicos ambulantes. En esa época, los reyes de la risa, ¿no? Sí. Iban al circo. Claro. ¿Entre ellos quién estaba? Cabe el señor Niñato. ¿Ah, Niñato? Dani Rosales. Dani. Iba a Bondongo, Tripita. Tripita. O sea, ellos iban a ser parte del circo, hacían sus números en el circo. O iban de visita, ¿no? No, no. Ellos iban a hacer show. Ah, show, ya. O sea, el circo los contrataba. Ya. Primero el show de circo y al final mataban los cómicos. Ahí, ahí los... Ahí se te acerca Dani y te dice, oye, compadre, porque tú hacías de payaso, ¿no? Sí, sí. Tú te has metido a algo, te has fumado una vaina. Sí, sí. ¿Te dijo eso o no? Sí, sí. ¿Qué desgraciado eres? Qué malo. Toda la vida ha sido maletero. No. ¿Le dijiste eso o no? Es que este era un loco. Ya. Era rayado. Que tú estés comiendo tu manzana caramelada y venga un payaso y te diga, señor, este caramelo es malo para su salud. No, no. Que te quites tu manzana. No seas malo. Son cosas rayadas. Son rinocosciadas. Rayado. No, no, no. Lo más loco que yo hacía era parar a la gente y sacar las tablas, porque el dueño, hacíamos una entrada, una pared donde el dueño te bota al payaso y fuera acá, fuera acá. Y el payaso le decía, me voy de tu circo, cochito, me voy de tu circo. Y explotador. Y entonces me llevo la tabla. Y entonces yo he parado la gente y me agarraron la tabla. La gente se queda sin asiento. Sin asiento se queda la gente. Y así fueron llegando otros cómicos ambulantes del momento que estaban de moda. Y uno de ellos te dice, bueno, uno o dos te dijeron, oye, ¿por qué no vas? Están haciendo un casting para un programa de comediante. Sí, justo en este canal, Cirilo con Poeta. El chino Risa se ha trabajado en ATV. Cirilo me dijo, ven, igual me dijo, ¿por qué no te vas a probar? Ahí hay un casting para... Se llamaba Los Cómicos de la Calle, me acuerdo. Los Cómicos de la Calle. Y ya vine, no conocía a nadie, era un desconocido para los cómicos, para el mundo de los cómicos. Porque ellos estaban en el... Otro canal. En otro canal. Habían dos en dos canales. Claro. Entonces, supuestamente en común, o sea, hicieron un programa en el 9 para los que sobraban, ¿no? ¿Los que sobraban? O sea, porque había un programa en Panamericana, había otro en Latina. Y ATV también quería tener su programa. Claro, sobraban cómicos bastante. O sea, querían hacer su casting para ver este... Yo entré ahí, hice mi casting, ¿no? La productora nunca me vio lo que hice, pero parece que le gustó. Creo que escuchó nomás. Claro. Y ya me dijo, quédate. Y me quedé ahí. Ya. Estuvimos seis meses aquí en el canal y después ya debíamos rating, creo. O sea, murió la flor ahí con el programa. Sí, murió. Murió. Y ahí ya tú te quedas como comediante. Ya no quieres regresar a ser payaso. No, ya no. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quisiste? ¿Qué pasó? Porque en el circo no, o sea, no había... La chancaca es muy baja. Sí, ya me acuerdo yo, mi primer ruedo lo hice en Gamarra. Ya. Me llevó ahí donde empiezo a usar lentes porque, o sea, por el sol. Ya. El traján, también en el sol. Y una pasada de gorra, pues, este, ya, pues, miraba. Y, oh, su madre, en el circo me pagaba esto, dos, y esto, tú. Ah, no. Me quedo en la calle. Me quedo en la calle. Pero para qué yo quiero bastante al circo, al mundo del circo. Es hermoso, maravilloso. Y hasta ahora también, sí, sigo trabajando la temporada con el circo. Claro que sí. Claro. Con un colecto. Vamos a ver el circo. Hay una cosa que nosotros, bueno, los que no conocemos este negocio de los ruedos, no sabía, por ejemplo, que el ruedo, no, estuve leyendo, informándome un poco, que el ruedo uno no lo encuentra allá con gente, con público. Uno tiene que armar su ruedo. Tiene que llamar al público. Tiene que tener tu método. ¿Cómo es esto? O sea, yo recién me entré y pensé que ya estaba toda la gente ahí, iban cambiando los comediantes, iban cambiando, ya estaba lleno. No, no. Pero ustedes mismos tienen que llenarlo. Sí, sí, por ejemplo, yo iba a gamarra, ahí, la gente está caminando, caminando, y tú tienes que pararte ahí y hacer algo extraordinario para que la gente se pare o captar a la gente, ¿no? ¿Cómo parece la gente, c***o? Según uno está yendo a comer, la gente se paga, 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 se paga. Y el otro se... Ahí te van rodeando. Sí, te van rodeando. Y otra cosa que yo me acuerdo, porque alguna vez fui joven también, 18 años, por el centro de Lima, y yo he caído en uno de esos ruedos. Pero antiguamente no te exigían una cantidad, tú hagas una cosa voluntaria a la hora que pasan. Pero ahora veo que te exigen una cantidad, pero te piden a la bala. No, vamos a decir nombres. No, pero es bien cierto. Como cobraron de entrada, pues si te cobraron de entrada. Claro. ¿Es así o no, Chino? Sí, sí, es. Ha cambiado el... Sí, ha cambiado, ha cambiado. Pero cada artista tiene su forma de trabajar, ¿no? Claro, su forma de trabajar, y la gente ya conoce. Pero él tiene su público, ¿eh? Uh, solito. Sí, disculpa, él siempre que yo... ¿De Dani? Ah, no sabía. Eso no fue, Daniel. Que no cuente, que no cuente, que no cuente. ¿Quién es ese coñor? No sé yo. No, escúchame, Daniel. Cuando tú vas al Chabuca, están trabajando los otros cómicos, pero hay público que está dando vueltas y esperándole. A eso me refiero. Ah, no entran al retangar, no. No, no, no lo esperan a él, a él lo esperan. Pero aunque no lo quieras, él tiene otras cualidades. Él sabe imitar también. ¿Sabe imitar? Es imitador. Imita a Mayembu. Invita a Mayembu. Mayembu. Tío, Luis Arata, escúchame, tío. Tío, Luis Arata. ¡Oye, igualito! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Le invitan a Mayembu, ¿no? Porque Mayembu lo descubres tú, ¿sí? Sí. Es así, ¿no? Sí, sí. Pero con el tiempo él llega a tener su programa, tiene sus cinco minutos de fama. Y en esa época creo que ya estaba por encima tuyo, se creía él, ¿no? ¿Es así o no? No saludaba, no saludaba. No saludaba. No saludaba. Se olvidó de su jefe. Sí. Y ahora te paras viendo un sencillo, he visto varios videos de que te paras. Sí, ahora, ahora. ¿Cómo te pide? ¿Cómo te pide? Me busca, me busca. O sea, por ejemplo, yo me voy a un sitio, me voy a un sitio y él no está en el flyer ni en el volante, pero llega. ¿Qué parece? ¿Qué parece? Llega. Y su carita tierna de Mayembu. ¿Cómo dice que es eso? ¿Cómo dice que es eso? López Chamba, López Chir, déjame trabajar, chaval. Por favor, dame una oportunidad. Yo te conozco desde el año 93, chido. ¿Por qué eres así? ¿Por qué le pago? Entonces ya, pues ya, ya, ya quédate. Y cerró el show. Sí, y se queda. Pero yo siempre le hago chistes delante de la gente. Y cuando tuviste tu programa, ya nos saludabas, nos saludabas. Tu padrino era, este... Perdón. Era tu padrino, Carloncho. ¿Y yo? No, chido, no, yo nunca te voy a olvidar, chido. Tú eres mi verdadero padrino, chido. Sí, gordo. Es este... Mi pata, mi pata. Bonito. Una vez nosotros invitamos a Luqui en nuestro programa y el sketch no salió al aire. Y tú con tu compañero se burlaron en un video del pobre Luqui que sí, que invitó a su familia, se juntaron en la sala. Saludos, saludo a toda la familia, saludo. Claro, a toda la familia, todo. Y al final nunca salió. La pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que este sketch es lo del sábado? Bueno, y ahora sí yo creo que es inevitable entrar en el tema de la polémica que ha causado algo de la chabuca, la meda chabuca grande. Se ha levantado mucho polvo. Claro, el TikTok se ha llenado de testimonios de cómicos ambulantes. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. No, 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 te viene para acá. Acá te pones nada, ven acá, señor. Ven para acá, ven acá, ven acá. O sea, ha salido a hablar, pero hasta que el que no tiene nada que ver. Adverso, no, que tú es así. Una bola de nieve se ha hecho todo. No es cierto. Entonces, chino. También hemos visto tu testimonio en las redes, pero queremos que nos digas acá. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la situación acá? La alameda la gente va porque es bastante transitable. La alameda es todo, ¿no es cierto? Sí. Pero hay como unos círculos ahí. No, tiene la anfitriada. Ah, la anfitriada. ¿Tiene tres? ¿Hay tres? ¿Tres? Sí, hay tres. Pero solamente trabajan en uno. Sí, ahora en uno. ¿Pero no será por eso, Laura? ¿Por qué no trabajan en tres? Porque abajo están folclor y arriba está criollo, o sea... Cantantes. Ah, está matizadito. Ah, está matizado. Mi hora. Ya, pero ¿cómo es? ¿Tienen un horario, por ejemplo? Tienen que trabajar así. ¿Tú tienes un horario o tú llegas y todo el mundo se abre? ¿Llegó el chino de risa? No, no. Yo también soy socio ahí. Yo llego, firmamos un... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Claro, tu llegada y los que pueden trabajar, trabajan. ¿Cómo que socio? O sea, que tú eres dueño de la Alameda. ¿Cómo es la cosa? No, somos una asociación de cómic. Ah, socio de la asociación. Sí, de la Alameda no. La Alameda pertenece al municipio. Al municipio. Y en esa asociación han acordado, digamos, ya... Claro, ahí tienen sus reglas. ¿Quién participa, sus reglas, sus horarios? Creo que se hace un sorteo ahora, porque yo no voy tiempo por lo que estoy trabajando, pero creo que hace un sorteo quienes trabajan. Entonces, de ahí... Ahora, ¿qué tiene que ver acá el señor? Pasa adelante, por favor. El señor ha salido a victimizarse, que no lo dejan trabajar. Dale documento, Chor. No, no, necesita su documento. La verdad que creo que todos tenemos un... El arte se hizo para expresar al público. Y creo que la calle es libre, y creo que cada uno tiene derecho a hacer el arte. Y cuando te niegan un espacio, creo que hay que buscar otro espacio, ¿no? Lo único que yo quiero nada más es llevar un pan a la mesa de mi hogar. Es lo único que trato nada más. Ya, pero tú eres asociado. No, 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 no. Ya, usted retira... ¡No, no, no, no! ¡Ese es asociado! ¡Ese es asociado! ¡Ese es lo que decía el chino! ¡Ese es lo que decía el chino! ¡Ese es lo que decía el chino! El chino decía en su video que Lucky diga la verdad. Yo no lo voy a decir. Y ahí está la verdad, pues. Si no eres socio. No, yo estoy... ¡Como ch... ¡No, no, no! ¡No, no! Entonces, la cosa... O sea, si hay un orden, hay una asociación, hay horarios, hay... Claro, ahí está la asociación, tiene sus reglas, tiene todo este... Está todo formal. Todo es formal. Lo que pasa... Yo creo que el problema nace porque están todos ahí apretados juntos. Y ahí nacen los conflictos, los problemas. Claro. Este, y otros tratan de armar en otro lado, otros ya se hace como un... No, ahí también, ahí están unos... ¿Cuáles son los motivos de las suspensiones, por ejemplo? Porque he visto que han suspendido a uno tal por día. Sí, 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 sí. ¿Por qué motivo puede ser? Tres meses. ¿Qué podría haber hecho para que lo suspendan? Y ese es un poco, ahí se suspendían seis meses. Este, nada, por llegar tarde, este, por falta de respeto a un compañero. Pero es verdad que esta falta que tuvo el tal Edwin, pues la falta fue que lo trajo a la que trabajara ahí a la... Sin permiso, sin nada. ¿Se apareció con él o no? La verdad... ¿Qué, pues, oye? No, 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 no sé, eso, está, no está claro eso todavía, porque hay un video que sí... ¿Y aclara, pues, oye? No, lo voy a decir, don Avis, sino que, este... Porque dice que lo han sancionado por llevarte a ti a trabajar. Sí, lo que pasa es que los únicos que no podemos entrar a la rotonda, todos pueden llevar invitados. Ya. Todos los cómicos pueden llevar invitados que quieran. Ya, ¿y quién no puede entrar? Solamente yo y el narizón Daniel. Solo los dos. ¿Cuál es el motivo? O sea, ustedes dos están vetados. Pero no sabemos por qué, de verdad. ¿Tú no sabes por qué, Chino? No, la verdad que lo que saben es creo que Dani, Dani sabe por qué, ¿no? Yo, es un rumor que está ahí, pero él sabe, la verdad. A ver, cuéntame eso hoy, la gente quiere saber. Cuéntame, Dani, pero no cuéntame. ¡Qué cuente! ¡Qué cuente! ¡Qué cuente! ¡Qué cuente! Oye, escúchame, ve, te voy a decir una cosa, mira, sin querer todo el Perú, todo el Perú, por intermedio de las redes, está intrigado qué es lo que ha pasado. Y hasta ahora, la verdad que está un poco enredado. En los canales, en las radios. Si tú aclara la situación, hermano, ya. A ver, vamos a aclararlo. En primer lugar, yo estoy supuestamente vetado. Porque hablé mal de la asociación. Para comenzar, ¿tú eres socio? No. ¿Y tú qué estás jodiendo? Ninguno de los otros es socio. Mi carajo no quiere trabajar en un lugar donde no pertenece, no me jodan. Tío, Daniel, yo no quiero trabajar. Ah, ya. Simplemente, no. No, pues si uno tiene su chambita, ¿para qué molestar ir a incomodar? Pero si yo te vi, estoy haciendo chistes. Claro, voy cuando me invitan. Ya. Voy a hacer hora con los chicos, la pasamos bien, nos conversamos, jiji por acá. Voy de visita, ¿no? ¿Por qué te vetaron, c***o? Porque salió esta noticia en muchos diarios que los cómicos trataban mal al público. Uno se bajó el pantalón, otro tiró la moneda. Entonces, uno me hace una entrevista y yo sí critico el mal accionar de esos compañeros. Esos compañeros hicieron un teléfono mal elaborado y habían dicho que yo hablé mal de la asociación. Bueno, solamente hablé de dos, nada más. Ya. Que me pareció mal. Entonces, todos se juntaron, el teléfono mal elaborado. Entonces, ya, el señor habló mal. Ya, el señor no puede entrar acá. ¿Y eso? Ya, vetado, tú. Vetado, por eso. Ya, ¿y por qué lo vetaron él? Ah, eso sí, no sé por qué. Por ser tu amigo. Sí. Por trabajar en Abla Causa. Por trabajar en Abla Causa. ¿Por qué te vetaste? No, bueno, a mí porque simplemente yo dije que no podía trabajar porque, como dice mi amigo chino de Risas, eran poco público. En un solo ruedo habían más de 30 cómicos. Entonces, yo por ese motivo no iba. Pero yo iba. ¿Pero tú eres socio o no? No. ¿Eres un nuevo socio? Mira, mi chico, lo voy a hacer una cosa bien linda en la vida. No eres socio, pues, no me jodas. ¿Qué más quieres decir? Pero simplemente que ha habido un malentendido. Vuelvo a reiterar esto. Un teléfono mal, malogrado. Hablaron que yo había dicho que hay mafia, no hay mafia. Tampoco hay esto que estaba acusando. No tiene nada que ver un cómico acá que falleció llamado Liendrín. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Esa es otra cosa y acá es otra cosa. Acá no hay mafia, acá no hay nada. Simplemente ponerse de acuerdo y hablarle a la municipalidad que le dé más espacio a los muchachos. O no, chino. Eso es todo acá. Yo lo veo acá a mi sobrino chino Risas. Lo veo un poco incómodo con este tema. ¿O me equivoco? Me da la impresión que no te gusta meterse en problemas. Tú haces lo tuyo. Yo soy una persona que nunca he metido en problemas con nadie. Creo que no tengo enemigos ahí en la asociación. Pero lo único que yo quisiera es que lleven la fiesta en paz. Que todos somos compañeros. Que todos merecemos llevar algo a casa. Y que haya unión, ¿no? La unión que el pueblo, ahora que son virales en la red, que el pueblo vea que estamos unidos. Bueno, ojalá que así sea. ¡Salud! Chino, ya una pregunta final. Yo quería que nos cuentes. Porque me imagino que en algún momento tú fuiste televidente de nuestro trabajo. De nosotros. Nos viste en la televisión, de alguna manera nos viste, nos seguías. No sé si nos admirabas en algún momento. Pero, ¿qué sientes hoy? Estás sentado delante de nosotros y nosotros entrevistándote ya como una figura de nuestro país. Porque eso hay que reconocer. Ya no eres el Fakir, ya no eres el payasito. Ahora eres el Chino Risas. Y eres reconocido a nivel ya internacional. Dentro de nuestras colonias, obviamente, ¿no? ¿Cómo te sientes, Chino? Un aplauso para el Chino. Al César lo que es César. Él ahora es el Chino Risas y punto. ¿Cómo te sientes, hermano? No, me siento muy feliz. Maín, gracias por la oportunidad de invitarme. Siempre los he admirado. Y ahora nosotros los admiramos. Mira lo que es la vida como de vuelta. Cuando he estado aquí, por invitación de Melba, me sentí como en casa. Siempre me trataron con respeto, con cariño. Y bueno, y nada, todo lo que he hecho es con sacrificio, desde abajo, poco a poco. Como una vez me dijo Tripa, no corras, camina. Y camina, no te vas a caer. Y bueno, y ahí trabajando, pues, mi orgullo es ahora que le estoy inconstruyendo la manacita a mi vieja. ¡Ahora! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Señoras y señores, estuvo con nosotros el gran... ¡Chino Risas! ¡Gracias! El alcalde de Lima me ha contratado... ¡Para fiscalizar la Alameda Chabuca! ¡Pobre! ¡Pobre del cómico ambulante! ¡Que se pelee por este espacio! ¡Me va a conocer! ¡Ah! ¡Pobre del cómico ambulante! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Listo! ¡Eso es! Hoy día la hacemos linda, chato, ¿eh? Mañana tenemos discoteca, compadre. Mañana tomamos, mañana tomamos. No, tú ya tomaste, ya estás chato tú, compadre. No, yo no. No, tú somos colegas. No te amares. Hoy ya le hacemos lindas, necesitamos plata, compadre. Hoy ya tengo que reventar. Vamos a llamar a la gente, compadre. Entonces, ¿qué pasa? Miren. Señoras, sí, señores, miren. Vamos a levantar este sombrero, ¿ah? Este sombrero lo vamos a levantar dos metros de altura. Observa bien, paisano, mira bien, ¿ah? Mira bien, mencho, chera. Pasa, pasa, pasa. Adelante. Ahí está, mira bien. No hay nada por acá, nada por allá. Vamos a levantar el sombrero en cualquier momento, ¿ah? Se va a elevar dos metros de altura. Hasta tres metros nada más. Acércate, acércate, por favor, mira. Tomen asiento, tomen asiento, chuchera. Siéntate para que lo vean. Siéntate, siéntate. Tú querés que me levante, mamá. Sí, 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 sí. En cualquier momento, mira, solito, ¿ah? No hay absoluto, mira. ¡Pompichu, compadre, mira! ¡Pompichu, compadre, mira! ¡Pompichu, compadre, mira! Ahí va a salir, no hay nada, mira, no hay nada. Y vamos a hacer la marcha también, ¿ah? Aparte de levantarlo, hacemos la marcha, mira, no hay nada por acá, hay nada por acá. Donde nada hay, nada puede haber. ¡Ganchari, Ganchari, mira lo que vamos a hacer! Y acaba de aparecer una muñeca bailando. A ver, a ver, a ver, a ver. Sopla, saca, una muñeca bailando. ¡Ganchari, Ganchari, Ganchari, hay que cobrar, ya, hay que cobrar, ya. No, todavía no hay que cobrar, pichate un poquito más, hay que darle. ¿Qué haces, tú, caramandúca, qué haces, ya? ¡Ay, no te burles, por favor, esa es buena, esa es buena, chochera! ¡Esa es buena! Si no que ustedes saben que la situación económica está crítica y la gente sale por pedazos a la calle. ¡Ganchari, yo también soy... ¿Todo bien por acá? Sí, 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 todo bien, todo bien. Los están tratando bien. Muy bien, seguiré vigilante. ¡Listo! ¡Listo el chato! ¡Oye, cómo le estaca, cómo la vaca! ¡Ganchari, yo le cuento algo! Sí, cuéntame. En toda esa pandemia, aprendió poemas. ¿Has aprendió poemas? Poemas. ¿Sí? Soy un gran poeta. Eres un gran poeta. Un gran poeta. Y aquí se lo vas a dedicar. A una dama bonita. Una dama, yo te busco la dama bonita, dama bonita por acá. Bien bonita, hermosa, chula, simpática. Bonita. Escucha que no hay dama bonita. ¿Cómo que no hay? ¿Sí hay? ¿Sí hay? Mira, mira. Acá, mira, mira. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Ya lo vi, mira. ¿Ya lo viste ya? ¡Ese! ¡Ay, ay, ay! ¡Listo! Escucha, ven para acá, para acá. Ella va a ser mi chica. Ella va a ser tu chica. Ella va a ser mi chica. Entonces comenzamos. Tiene que decirle palabras dulces. Palabras dulces. Palabras dulces. Señorita, para usted, caramelito, chupetín, miel y abeja. ¡Ay, papá! ¿Qué estás hablando, compadre? ¿Nada? Tiene que ser palabras picantes. Palabras picantes. Palabras picantes. Palabras picantes. Señorita, para usted, rocoto, rocotito. ¿Qué estás hablando, chato? ¿Nada? Tiene que ser palabras que le atraviesen el corazón, que le hagan sentir. Señorita, para usted, un cerruchazo, un balazo. ¿Qué cerruchazo, balazo, compadre? ¡Nada! Señores, ¿qué tal? Se están vacilando. ¡Tu cancro está buena! Mejor uno que me salga de adentro. Ya. Escúchate, esperante que te salga adentro. Vamos a pasar con la colaboración. ¡Ratito, ratito! Tiene que colaborar. Oye, ¿no ha traído Pocosana? ¿De dónde ha traído? Estoy muy de Pocosana. ¡Ay, compadre! ¡Aguanta! Tranquilo, pechazo. Tranquilo. Oye, no lo amarguen, compadre. Se levanta, se crece después. Escucha, vamos a pasar con la colaboración, compadre. Colabora, pe. Una propina, no. No, no, no. Una colaboración. Colabore, pe. Tiene que colaborar, pe. No, una propina, pe. Colabore con algo, pe. Tiene que colaborar. Somos padres de familia. El Chato también tiene su familia. Tiene como cuatro juices en su casa, compadre. Colabore. Mirá, yo, escúchame. Yo te voy a colaborar. Ajá. Pero como tú no termines tu chiste, te rompo el hocico. ¿Está bien? Ya, aquí está la película. No, no, no. Tranquilo, compadre. Tú no vas a tener razón. Acá va palabra, compadre. Si no termino el chiste, me rompe el hocico. Claro. Y él lo hace porque tiene más hocico. Esa es buena, compadre. Ahí está la colaboración. Está buenito. Ahí está. Oye, acá Morinito no quiere pagar. ¿No quiere pagar? No quiere pagar. No, tiene que pagar, pe, compadre. Morinito, paga. Ay, no. Tahuja, Chol. Tahuja. Tahuja. Tú estás hilo, ¿no? Sí, sí, sí. Insártalo, por favor. Un chiste a medio, un chiste a medio. ¡No, no, no! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Y ahora, este cómo será echando que la cabeza la peta a pesura. ¡Ay, qué lindo! Mira, el único día que se le eró fue cuando fue al ejército. ¿Qué? Le dijeron, ¡alto! ¿Quién vive? ¡No, Jerry! Va un chiste, espérate, espérate, mi chistecito. Va un chiste, compadre. Escucha, había un loro que estaba caminando y con su amo, ¿ah? Acá por la plaza de armas. ¡Qué lindo! Y ahí, todo el mundo que pasaba un chato. ¡Oye! No, la venganza de tu viejo, tan hecho rodeado. Todo el mundo insultaba. Pasaba un pelado. ¡Oye! Están batizados con agua hervida. Pucha, que el... ¿Sabes qué cosa? Se cruza con un borracho. Ya. ¿Y sabes qué el hijo del borracho? ¡Qué el hijo! ¿Quieres saber? ¡Sí! ¡Qué el hijo! Pero antes vamos a venderlo a tu rojo. ¡No! ¡Tú estás loco! ¡No, no, no! ¡No pareces, pechino! ¡No, no, no! No, no, no. No, no, no. Tienes que terminar el chiste, peca. O sea... Sí, pe, pero ya tienes que colaborar. Ya te colaboramos, peca. Pero soy padre de familia. Pe, escucha, peca. Yo también soy padre de familia y tampoco no tengo como tu payaso. Pero yo tengo tres hijos. Él también tiene como cuatro juzgues. Cuenta tu chiste, cuñado. Tú andá, vete. Andá, vete. ¡No, no! No, no, no. Ya te hagas el chiste, peca. ¡Ay, colabore, pechino! ¡Ey, ey! No le te vas a hacer pelota, vas a ver ahorita. ¡Aca! ¡Aca, compadre! No, 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 cofadre. Tú estás abusando de la confianza y de la buena voluntad en nosotros. ¿Tú quieres que te colaboras? Claro, te colaboramos. ¿Y a cómo alquil de mandarina? ¡Vení, va! ¡Turrada, turrada en mandarina! ¡No lo molesta, de nuevo! ¡No, no, 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 no! Ya, entonces, si no van a colaborar una cosa práctica, peca, compadre. ¡Aca lo hacemos, papi! Uy, espera, 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 está justo en la coloración, acá es, acá es el momento, señores, pueblo de Israel, vengan, vamos a hacer el show completamente gratis, gratis, eso, gratis, listo, está bien. Señoras, sí, señores, empezamos el show de la tarde, damos un aplausito, señores, porque acaso nosotros vamos a pedir plata, pero cualquier cosita, una coloración, tenemos yape, chape, 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 chape. Y para demostrarle nuestro arte de la tarde, para que vean que nosotros somos grandes adivinos, somos medium, y vamos a adivinar esta noche, tápate los ojos, tápate los ojos, Dani, para que vean que somos grandes adivinos, Vamos a adivinar esta noche más o menos como... A ver, permiso, permiso, caballero. Más o menos como... Acá, 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 Dani. No veo nada, absolutamente nada. Nada, nada. Dani, ¿qué tengo bajo la mano? La cabeza de un burro. Burro no, idiota. ¿Burra? No. ¿Qué? ¿Qué tengo bajo la mano? Una cabeza. Una cabeza. Y para que la gente vea cuántos pelos tiene esta cabeza. Esa cabeza tiene un millón cuatrocientos mil quinientos treinta y siete pelos, una cana y un piojo de yapa. Y si la gente duda, pueden pasar a contarlo. ¡Bravos! ¡Los aplausos, señores! ¡Bruro, bravo! Ya, ya. ¡Cota bacán! Saca el turro, saca el turro. Ahora sí, ya. Listo. No, pues la gente quiere, pe. La gente nos pide, pe. ¡Echa, pe! ¡Oy, gota! ¡Oy, gota! ¡Oy, gota! ¡Oy, qué tiene esto, compadre! ¡Una, una, una, una! ¡Una, una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una, una! ¡Una, una, una, una! ¡Oy, ya, que compadre! ¡Oy, coxa! ¡Métele a esta a mí! ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Métele, métele, métele! ¡Aguanta, métele! ¿Qué pasa? ¿Qué tiene, compadre? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Si no ha vendido tu turrón, eso no es mi problema. No, no, a ti no te interesa si yo vendo tu turrón o no. ¿Quieres acabar tu turrón? Yo quiero acabar mi turrón. Es fácil, compadre. Mira, así se acaba. Mira, a ver. ¿Agarás acá? Señores, gracias. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué pasa, compadre? Hasta que eres gracioso. Sí. Hasta que eres gracioso. ¡Uy, uy, 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 compadre! Escúchale, escucha, escucha. ¡Uy, uy, uy, uy! Escucha, compadre. O sea que yo, yo junto a la gente acá estoy llamando con la levantada de sobreritos, dos metros, y tú vienes y te tomas el agua fácil. O sea que yo junto el agua para ti. Ya, mira, mira. Arranca, compadre, arranca. Arranca, compadre. Quiero explicar, compadre. O en la calle es libre, compadre. Este sitio se ha hecho para el arte callejero. Para cualquier arranca, compadre. ¿Está bien o no ya? Está bien, pero vete a trabajar otro cinto. La casa de San Martín al 2 de mayo. Yo no voy a pelear contigo. Mira, sé. Explícale, explícale, explícale. Ya, papi, ¿qué pasa, papi? ¿Qué pasa, qué pasa? Oye, tú no te metas. Oye, te toco, compadre. Encima, encima, te llevas a mi enano. Ese enano trabajaba conmigo. ¿Encima te lo llevas? Oye, ¿cuál enano, compadre? Él era grandazo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tu puta, compadre! ¿Sabes quién soy yo? ¿Te has suspendido? ¿Sabes quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Sabes quién soy yo? El suspendido. ¿No, no, ¿sabes quién soy yo? ¿Quién eres tú? Dile a quién soy yo, compadre. Dile a quién soy yo, dile a quién soy yo. Por eso te has suspendido. ¿Por eso, compadre? Oye, mira, compadre, ¿ah? A mí no me amenaces con tu cuchillo, no, compadre. Escúchame, ve. Tú no vas a hacer lo que te das la gana acá. O la calle es libre, compadre. Pero yo he llegado primero, compadre. Yo tengo que tener mis dos horas acá, por lo menos. Pero es un espacio, mira, a ver. ¿Ya viste otro sitio, compadre? Ya, compadre. Porque no te vas a agua dulce. Cuando baja el mar, allá es tu ruedo, compadre. ¿Está bien o no? ¡Dale, señor! ¡Dale, oye, oye! 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 ¡No te voy a ir para allá! ¡Seguro que no te quiere decir! Ya, pero no sabes, compadre. Ahorita no sabes quién va a venir acá ahorita. Ah, en tu cara. Es que me vine. Ahorita lo voy a llamar al mono, vas a ver. No, 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 no. Mono, no, no. Ya fue. El mono no, compadre. Ya fue. Venga, el mono. Ya, tranquilo. Seguro que no quiere. No, lo voy a llamar. ¡Mono! ¡Ahorita no va a estar el mono! ¡Mono! 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 ¡Mono, ven, mono! ¡Mono, ya fue! ¡Mono, ya fue! ¡Mono, yo te amo! ¡Anda nomás, mono! ¡Mono, ya fue! Está en modo, compadre. ¿Te vas a alargar o no? ¡Mono, andame a Franco! Ya fue, ya fue, ya fue, ya nomás. Ya, te vuelves mi gente, compadre. ¡Señores! Te vuelves mi gente. ¡Se acabó el show! ¡Se acabó! ¡Ya no voy a ver nada! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Ya no voy, fue, fue, fue! ¡Ah, no voy, fue, fue! ¡Ah, no voy, fue! ¡Oye! ¡Los niños dan la lisura! ¡Ah, Robert! ¡Yo soy grande ya! ¿Qué pasa? ¡Oye, vamos a seguir con el teatro, compadre! ¡De la música! ¡Por favor! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡No te pasa, compadre! ¡No te pasa, compadre! ¡No te ponés musiquita para que vaya! Una cancha, una canchita. Una canchita. Un sol, un sol, un sol. Un sol, un sol. Señor, un sol, un sol. Señor, un sol. Para todos, para todos. Suelto, para todos. Tú eres gracioso, tú eres payaso. Eres idiota, estás borracho, imbécil. O sea que yo junto a la gente como tarado acá, con mi compadre en medio cuerpo, y tú vas a hacer la que te da la manaca. O sea que tú te agarras acá a la gente rápido. ¿Por qué tú no juntas a tu gente? No, pero la calle es de todos. Yo también tengo derecho a ganarme la vida. Mira, tienes derecho a ganarte la vida, la calle es de todos. Pero aprende a jalar la gente con tu cara de idiota. Jala a tu gente, pez mano. Está venido mi canchita, mi cocoliche. ¿Cuál es el problema? Ah, todavía te pone liso. O sea que tú no te vas a ir de acá. No me voy a ir. ¿Ah, no te vas a ir? No tengo derecho a vender. ¡Un cielo! ¡Un cielo! Ahorita vas a verte, compadre. Ahorita vas a ver. ¡Ah, me toca o está vía! ¡Claro, me da! ¡Mono! Ahorita vas a ver lo que es el mono. ¡Mono! ¡Ahorita vas a ver lo que es el mono! ¡Mono! 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 Ahora me voy a enterar Mono, ahorita va a ser lo que es el mono. ¡Mono! Boconice, Boconice... ¡ Mono! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡MONO! 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 ¡MUERA! ¡MONO! Listo, compadre, vamos a comenzar. ¿Quieres chiste blanco? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Chiste blanco! ¡No! ¡Chiste roceo! ¡Chiste rojo! ¡Sí! ¡Rojo! 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 Pero antes, compadre, tienes que comprarlo a tu roncito. ¡Pero tienes que comprarlo! ¡Oiga, muchachos! ¡No! ¡Llama al mono! ¡No, no, no! ¡Llama al mono! ¿Se puede saber por qué ustedes no están trabajando? ¡No, no! ¡No se puede! ¿Cómo que no se puede? Yo sé que la calle es libre, pero no se puede, Rambito. ¿Pero si la Alameda es libre para todos? ¡Sí, Rambito! ¡Aquí nadie es dueño de nada! El señor que está allá no quiere que trabajemos. ¡No! ¡Es el señor que está allá! ¡No es nadie! ¡Sí, Rambito! Porque cada vez que queremos trabajar, el señor no vota, Rambito. El señor tiene a su mono. ¿A su mono? ¡Sí, su mono! ¡Da miedo, da miedo, Ramos! ¡Da miedo! ¿Qué cosa es el mono? ¡No entiendo! ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! ¿Qué pasó? Toda mi cancha, tú me la ha quitado el mono. ¿El mono? ¡Sí! El señor no dice que no... ¿O sea usted le tiene miedo más al mono? ¡Sí, sí! El mono es malo, el mono es malo, el mono es malo. ¿Y cómo puedo hacer para que venga el mono? Bueno, lo que pasa es que esa gente tenemos que traerla acá para poder trabajar y llevar ese dinero a nuestra casa. Si esa gente viene para acá, viene el mono. Sí, 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 Rambito. ¿Y qué tengo que hacer para que la gente venga? ¿Nos vas a ayudar? ¡Sí, los voy a ayudar! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué hago? Pon la música, mira. Lo que pasa es que esa gente tenemos que traerla para acá. Ya, ¿pero qué hago yo? ¡Eh! ¡Tienes que bailar! Ya, bailo. Lo que pasa es que acá tienes que vestirte como mujer. Es el paso principal. Claro, como mujer. Mira, como mujer. Porque la gente te ve de mujer y la gente viene, pues. Claro, Rambito. Este... Mejor los dejo. ¡No, no, no! ¡Dale una manita, Rambito! ¡Dale una manita, Rambito! ¡Dale una manita, Rambito! ¡Dale una manita, Rambito! Bueno, ya. ¡Dale otra familia! Queremos chambear, Rambito. ¿Qué me pongo? Esta maldita, esta maldita. Esta maldita. A ver si vengo. Ahí está. El otro, el otro. A ver. Ya, ¿qué más? Un pasito, Rambito. Un pasito, un pasito. ¡Eh! La botita, la botita, la botita. Mira, mira, mira. Mira cómo ha venido la gente. Ya. Escúchame, espera, espera. ¿Vas a bailar a Anita, ya? Ya, Anita. Prende el equipo. ¡Señores! ¡Acá Rambos va a bailar a Anita, gratis! ¡Gratis, gratis! ¡Gratis, gratis! ¡Eh! 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 ¡No te hablas, te hablas, te hablas! ¡Y tú no haces caso, compadre! ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú, compadre? Tú eres su padrino, madrina, ¿qué cosa eres tú? ¿Madrina? Claro, compadre, acá estás en el Chabuca Acá no estás en la avenida de esquiva, compadre Mira cómo está Bueno No nos vamos a retirar de acá Aquí nos quedamos a trabajar ¿Tú quieres qué? ¿Cómo se te va a tener miedo? Mira, compadre, ¿sabes qué? Ahorita yo voy a traer al mono, compadre ¿Qué es eso? Muy bien, que venga el mono ¡Ah, que venga el mono! Sí, que venga ¿No sabe quién es el mono? Llámalo ¿No sabe el mono quién es? No, no sé Ahorita lo voy a llamar ¡Anda, anda! ¡Mono! ¡Anda, peyón, pollo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, acá, bueno, acá ¡Sígueme! Sígueme ¡Sígueme! ¡Mono! Toma 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 Toma, toma Amigos, terminemos con estos conflictos en la calle A ustedes, amigos, ambulantes, cómicos ambulantes No se peleen más, hay que compartir con los compañeros Todos necesitamos trabajar Ayudémonos entre todos, démonos las manos Que unidos vamos a hacer más ¡Bravo! 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 ¡Rambo! ¡Rambo! Ahí tiene los setos Te cuento un chiste Ayer estuve con mi suegra y le dije Suegrita, ¿no se quiere meter a la piscina? Y me dijo, no, porque como se mete en toda la viaja de miércoles Por eso le pregunto Ay, Dios mío! Ay, Jorge, sí, pero a tanto va a hacer Pero mejor es que te la agarras Sí, mejor porque la gente está especulando mucho Están diciendo Y se reciben bien las opiniones Pero creo que es momento de decir la verdad Bueno, yo venía aquí a TV A promocionar mi show A apoyar a los niños con cáncer, etc. Pero bueno, aquí me encontré con Jorge Y bueno, después de algunos años Y bueno Sí, pues sí, bueno Alguien nos ha tomado una foto Y se está especulando mucho Que no vamos a asustar Pero lamentablemente eso no va a suceder Así que no se ilusionen Y se agradece los buenos deseos Y el buen ánimo que tiene la gente Que nos juntemos Porque fue un lindo recuerdo Eso cumplió su ciclo Tenemos los mejores recuerdos del público Y nuestro elenco Y todo lo que hemos hecho juntos En el especialismo Pero claro En todo caso Nos visitamos en nuestro programa Yo en ATV Y estoy en Willard Ahí está, con ideas Pero juntos Eso ya pasó Gracias Nos quedamos juntos Gracias 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 Gracias